señoras y señores señoritas caramelos y bolitas estamos jugando brawl stars y tenemos un nuevo evento a ver dónde quedó acá en el desafío de john vecina hay que obtener 15 victorias como que nos van a dar 1500 este billetitos no a ver victoria 1 victoria 2 etcétera no vidas ilimitadas entonces vamos a jugar vamos a empezar con atraco y todo lo vamos a jugar con don cangrejo jugando con estos no se pierdan los games todos los días a las 8 pm en este poderosísimo canal en este poderosísimo canal no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en esta onda de dolor. El único personaje de dolor. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy yo aquí solito? Mis compañeros no me están ayudando a defender, pero tampoco me hacen daño a la caja. No puede ser. Voy a la caja. Uy, ya se acabó. Ay, pues sí, señoras, señores, señoritas. Derrota. Va otra vez. La idea sería, obviamente, si fuera un buen gamer de Brawl Stars, pues ir y ganar. Lo saben ustedes, lo sé yo, que lo sepa el mundo. ¿Qué es eso, amigo? No, no, no. No, 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 no. Ya es. Ya valió usted todos. Obviamente, pues también. Yo sé. A ver, médico. No, eso no puede ser No quería sumar Ah, y ahora con Bueno, obviamente Todas estas partidas son Estos Potenciadores Del evento Pero Y con los potenciadores Yo la verdad no los conozco todos Conozco el de los Hay uno por ahí que te sigue Lo de las burbujitas Lo de la espátula Bueno, siguiente Va de nuez Al mismo tiempo Al mismo tiempo Vamos avanzando En esto De los retichos Vale, daño a la Mira, este Aquí, mi buen compañero Este Marlon Se ve que es bueno Dejarlo Oh, qué talas ¿Tienes que haberme perdido ahí? Mis billetitos ¿Quieren un billete? ¿Quieren un billete? ¡Ah, yo les doy un billete! Tengo que hacerle daño yo a la casa No manches, que dejaron que atacara... A ver, ustedes, aquí les quiero hacer una pregunta ¿A quién escogerían? ¿A Arnita? A... Patricio Estrella O a... ¿Cómo se llama el otro? Este que está arriba en medio Este... Plantor La verdad Yo la verdad es que creo que durante este evento a lo mucho me voy a poder conseguir un skin de... De... De huevo esponja O sea, bueno, dos Este que ya tengo Bueno... Bueno... En realidad tengo tres... Uno lo compré en dos veces en un cuento ¿Cuál compré? Pues... Pues... Este... Calamardo Que... Porque... Que... 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 Se... Que... 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 Se... ... Es que es bien complicado... Porque... Que... Que... Mira tenemos al Poyodridor que trae al... Nada más que nada más que al... Este... Que trae al... Es el que chico que es... Y mejor yo... Se puso las pilas el pollito por fin... Gracias pollito... Que necesitábamos para ganar... Vamos por los segundos billetitos... Vamos por otros billetukis... Billetukitu... Kitukitu... Y tenemos... A Ian y Steven... Jugando con Juan Mahón... Tenemos otro tip defensor... ... ... Y... ... ... Vamos mal, eh. Vamos mal. Lo intenté, lo intenté A ustedes les consta que lo intenté Siguiente Puro Don Cangrejo Porque estamos en el evento de Bones Puro Don Cangrejo O sea, tic ¿Quién quiere? Unos billetitos Estamos jugando ahora con 66 Y Shadow Lord One my Shadow Lord Tira la caja No salió mi cabecita, mis ojitos No salió mi cabecita, mis ojitos Siempre llego sin munición a la caja No, 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 no Spargan, sparan Uy Y ya te tardan lo que quieran en bajar, ¿ya vieron? Los tiras Hubieran dado más velocidad Y si hubiera sido un buen potenciómetro ¿No? Perdón, perdón por las palabrotas Y si ganan ustedes el lenguaje que se ve Y si ya dios de un cajón Y si que yo, si no lo tuvieron Fue yo así ¿Cómo fue? Así Están mis tres victorias De Atraco Ahora noqueo Noqueo La verdad es que el único Jugador que se ve chido De todos estos Que vemos aquí en la pantalla Pues yo digo que es calabar ¿Ustedes qué opinan? Estamos con Team Thunder Y Elite 1000 Este noqueo Pensé No sé por qué pensé que era Una restringida No, pues ya A ver Ahorita me van a joder ¿No? ¿No me joden? No Ah, bueno Creo que cuando la riego Perdimos Perdimos Es que sí siento La aumentó mucho Está bueno Que con los potenciadores El evento Sí aumenta mucho Yo digo Sí, sí, sí Se pone chido Y nosotros Que voy a hacer ¡Suscríbete alcalde al balón! Me matamos con él, y no me vienes a Spank. Fue la unión de acción. Me morí solito. Nadie me vino a matar, que conste. Es que dije, ¿a quién apoyo? ¿A los buenos o a los malos? Ya ves que los malos también. Apoyo, apoyo. No, no, y se burla. Se rieron de ti, Franky. Yo también estaré bien enojado. Vamos a cargar. those malos. No, no. 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 franquillas algo carajo nuestra esperanza es cuando 23 sabes eso eso tiene bien bien eso eso sí eso no 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 me tengo que enojar contigo si no no haces nada acá nada me los eche casi a todos la verdad vamos por la victoria número 4 vamos por la victoria número 5 super no es que dijo dijo el juego que le damos al juan mita si no así siempre así va a ser monedas pero no le vayas a dar más porque se vaya se vaya a volver rico de monedas ahí en el rojo y no me levantan no saber qué hacer con ellas verdad verdad eso fue lo que pensaba no 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 Voy a intentar me lo alcance a esta Ahí está No vi como me morí muy bien Estaba yo apuntando Mira la hamburguesota Ahí se muere, ahí se muere ya Adiós Si pues si Es que está cañón ganarle un tanque así Sigue siendo buen brawler Pero pues si nos lo nerfearon Chin Where McCandly Where McCandly No se como se dice eso Bueno mi wherever Ganales Ganales Si ganamos da ser gracias al wherever Tomorrow Wherever three more rows No manches Cachite la ching Cachite la ching Yeah Ya no me va a tocar el corino Ahora es más peligroso Nooo no te ha visto Salvo respecto al respecto Nooo que haces ahí otra Bueno Que buen juego La verdad Bueno, cuando debes que no asiento el juego Me dio uno ¿Qué les dan los ejercicios para que me apoyen? Tomala ¿Quién queda? ¡Ganamos! ¿Victoria qué fue? ¿Cinco? Vamos para Victoria 6 Entonces ¿Qué bravo el compañero este? Bueno, ¿qué skin? Te me siento Oh ¿Qué nos va a tener? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Fuente! 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 Nada más quedo yo. No puede ser, lo tenía ahí puestito para morirse. Y el de brogueo, de brogueo se va a enojar. Es que también si tienes compañeros malos es una bronca. Yo soy un compañero malo. Y el de brogueo. Oh, qué gandalla se vio eso, eh. ¡Dale! ¡Brutal, brutal! Sí, qué bueno que te tenemos en el equipo. ¡Oh, qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno,$%&! ¡Bueno,$%&! ¡Escary! ¡Bueno,$%&! ¡AaL$%&! ¡CU帯 buscarte, tío! ¡Escary! ¡Sí! ¡Oh, $%&! ¡Oh, $%&! ¡Uy! ¡Oh, $%&! ¡No! Bueno, está bien No pensé que se hubiera desperdicado ahí Pero bueno Fase 2 Vamos por la sexta victoria Yo creo que nada más esta victoria y ya Porque ya está muy largo el gameplay Es una bronca subirlo Y obviamente Ganaremos 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 Otro tic Tío 1 Ese movimiento no me lo esperaba Venga Ese Hace Hace Ganaré No Te quedaron las bolitas Qué mala onda Billetitos Quien quiere billetitos Billetitos Quien quiere billetitos Quien quiere billetitos Billetitos Ah Seguro se murió No puede ser Bruce Venga No Bruce Malo Bueno Vamos a dejar hasta aquí Por ahora La continuación de lo que está pasando hoy Con el que de mañana A las 8 pm Hora México Bye Chau 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 Chau